Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta transmisión de San Marcos de Tarrasú hoy celebrando las fiestas de San Isidro el Labrador y como ustedes pueden ver en imágenes pues ya inició toda esta procesión en este caso pues de animalitos, de mascotas que pues están empezando a pasar por este sector y ahí tienen ustedes en imágenes este montón de mascotas en su mayoría por supuesto como es tradicional de perritos Posteriormente a que termine toda esta procesión y paso de los perritos pues iniciará lo que es también el paso de los bolleros que nos acompañan el día de hoy que llama muchísimo la atención por supuesto en estas actividades principalmente por la celebración de San Isidro el Labrador recordemos que él es el patrono de los agricultores por supuesto que aquí hay nuestra región pues en su mayoría sabemos que se suscite de esta actividad aquí está, lo pueden ver cuánto pesa el cerdo se apunta mil colones eso es todo, mil colones bueno y como usted puede ver, perros grandes, perros chiquititos de diferentes razas y bueno aquí vienen a compartir un poquito para que el padre también les eche la vuelta bendita como es tradicional posteriormente pues vemos también a los niños en bicicleta que también forman parte de este bueno por ahí tenemos, vamos a hablar con una de las dueñas hola, buenos días, ¿cómo están? buenos días, ¿cuál es su nombre? Rebeca Rebeca, bueno cuénteme, trajo bastantes animalitos sí, son años, tengo 7 en total y más o menos, bueno, ¿cuántos años tienen y qué edad? la mamá, de pelo largo, tiene 5 años y ellos tienen 3 años, son los 4 hijos de ellos ¿y a dónde nos acompaña? de San Marcos perfecto, muchísimas gracias bueno, eso es parte también de las personas que decidieron traer a sus perritos a desfilar y bueno, bastantes particulares como los vemos con lentes, con decoración también en su cabello, en su pelito y bueno, por ahí tenemos también a diferentes personas amantes de los animalitos atención, entonces, consulta médica veterinaria a la persona que me diga algo muy sencillo de veterinaria mundo animal vamos, consulta médica dos servicios que presta veterinaria mundo animal únicamente vamos a dar inicio, damas y caballeros con lo que hace el desfile de bolleros bueno y ahora sí, como ustedes pueden ver al fondo pues ya inicia el paso de los bolleros este tradicional desfile que se realiza pues en conmemoración del día de San Isidro del Labrador para los bolleros se les estará, ahí paramos ahí se les está haciendo entrega un momentito, paramos ahí bueno y es que en este preciso momento le están entregando a todos los bolleros pues un reconocimiento y un presente de parte de Cobo Petro y también de la iglesia de San Marcos Evangelista nada más y nada menos por aquí tenemos al primero de ellos vamos a recibir con mucho cariño a una gente que nos visita desde Higuito de Desamparados don Alexis Delgado que siempre nos acompaña fuerte el aplauso para don Alexis desde Higuito de Desamparados gracias por venir y gracias por ser grande este obvio de Desamparados vamos a tratar de hablar con él un momentito vamos a conversar con él don Alexis, ¿cómo está? mucho gusto mucho gusto bueno, cuéntenos un poquito sobre estos bueyes tan bonitos que nos acompañan en la cocina son de la raza guizarat y tienen cinco años de edad y se usan para trabajar para trabajar en madera, al arado vamos a recibir también este, mueblen también bueno, y es la primera vez que nos acompaña o ya anteriormente había venido por este gente que siempre se ha aventado a esta afinal con ellosamente de San Marcos y muchísimas gracias a don Alexis bueno, y él, como lo decíamos es el primero que abre este desfile de bolleros y bueno, también aquí nos acompaña Michael, vecino aquí de lo que es la zona de los Santos de esta forma con nuestra parroquia San Marcos que también nos muestran estos bolleros estos bueyes tan hermosos vamos a hablar con Michael Michael, ¿cómo estás? bien, sí bueno, háblenos un poquito de estos bueyes tan hermosos Diego, Diego Monge tienen unos seis años bueno, y actualmente ¿para qué los utilizan? ¿para trabajo? para trabajo más que todo para un papi que jala café y para moler ahí importante rescatar este tipo de actividades y principalmente alguien tan joven como usted y más que todo ahí por seguir los cuadros de papi a partir de los Santos ya lo he conocido ¿verdad? sí sí, aquí en la noche a nivel del bus muchas gracias Michael también nos estamos recordando que para todos los que también ya son bastante tradicionales en nuestra zona que ya muchas veces los hemos visto jalar lo que es café lo que es para los trabajos por aquí también vemos viene también de la sabana de Tarrasú bueno y vamos a ver un poquito también la cantidad de personas que hay pues aquí reunidas en la parte baja en las gradas de lo que es el templo católico de San Marcos de Tarrasú donde bueno a pesar de que el sol ha estado un poquito fuerte ya se está refrescando un poquito así que que usted se puede dar la vueltita porque recuerden que también van a haber diferentes actividades en el transcurso de la tarde donde nos estamos ubicados también traen diferentes productos en sus carretas como vemos ahí en imágenes ellos los calderón vecinos de la sabana de Tarrasú acá en San Marcos de Tarrasú es la gente de Santa Cruz la gente de Santa Cruz de León Cortés Don Víctor Jiménez bueno y también pues no solo el desfile es para güeyes porque aquí también tenemos novillos que nos acompañan de diferentes partes de nuestra zona en este caso desde Santa Cruz ahí tenemos un novillo bastante bonito que también nos viene a acompañar en este desfil de San Isidro el Labrador como lo decíamos anteriormente y que abre unidad a muchísima cantidad de personas en esta bonita que queda aquí en el centro de San Marcos subimos también de Santa Cruz de León Cortés a Don Arnoldo Gamboa siempre nos acompaña Don Arnoldo Gamboa que nos acompaña también Don Arnoldo Gamboa Santa Cruz desde Santa Cruz y por ahí vemos también los siempre se ha distinguido por colaborar con nuestra de Don Ovillo más bien que tienen por ahí esta persona desde Santa Cruz que también nos acompaña y bueno hemos visto bastante participación de personas cercanas a lo que es la zona de Los Santos y por supuesto que también algunas personas que vienen desde afuera y ahora recibimos también de San Marcos de Tarrasú Jason y Manuel Ureña fuerte el aplauso son nuestros también bueno la familia Ureña también de este sector de La Sabana pues también nos acompaña con esos bueyes tan bonitos y por supuesto no podía faltar la carretera recordamos a las personas adultas mayores que ahí tienen su espacio recordarles también que la tarde pues va a haber diferentes actividades en este sector del parque de San Marcos de Tarrasú donde a las 2 de la tarde va a haber el bingo ya tradicional en este tipo de actividades para que ustedes también vengan a participar y el próximo viernes también será el remate de ganado en el sector de Los Calderón allá por el sector del cementerio Nelson Marín de San Pablo Marín de San Pablo bueno y es que aquí vemos a Don Nelson Marín de San Pablo queremos resaltar que ahora este tipo de tradiciones se están manteniendo gracias a que muchos niños pues siguen practicando lo que es la tradición de pues andar con bueyes y este tipo de actividades que realmente tenemos que seguir toda la vida acompañándonos también ahí está Don Sergio Vargas Sergio Vargas el siguiente bollero es Don Sergio Vargas también aquí de nuestra zona Sergio Vargas recibe también un pequeño obsequio de la parroquia San Marcos y de Cope Tarrasú RL claro que si estos bollos de Sergio eranos ya en este el reconocimiento y los recordatorios también de Cope Tarrasú en la parroquia de San Marcos Evangelista son bueyes todos hechos y derechos en este recordamos recordamos y así que si usted está en casa todo el día pueden ingresar aquí a darse mil colones mil colones este cerdo te lo llevas para la casa hoy mañana un placer chicharrones mil colones cuánto pesa el cerdo cuánto pesa el cerdo aquí está bueno y es que también aquí está el cerdo se encuentran realizando varias actividades entre una de ellas adivinar cuánto pesa el cerdito que tenemos para que los que busen puedan participar a ver quién adivina cuánto pesa ese cerdo de la sabana de Tarrasol vamos a recibir con este lindo ejemplar vamos a recibir a don Malaquías Calderón bueno Malaquías Calderón de la sabana de Tarrasol fue ellos que llamaban muchísimo la fuerte 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 bastante grande que siempre llama muchísimo la atención y que siempre acompañan ese tipo de desfiles por supuesto también los niños que forman parte también de estas bonitas tradiciones que luego de la ovación estaremos haciendo rifas tan tradicionales un accidente así como no muy normal verdad pero bueno un accidente ok recordamos que estamos haciendo promoción de veterinaria mundo animal para todos los que han participado con mascotas tienen un numerito ahí y luego vamos a hacer las rifas motuskan ahora luego de la grandiosa oración vamos a recibir también de la comunidad de la esperanza también un hombre que siempre nos ha acompañado por muchos pero muchos años de la comunidad de la esperanza recibimos a don William Mora comunidad de la esperanza de la esperanza que nos acompaña esta mañana fuerte aplauso a don William también entregando alguna ayuda por supuesto que es tradicional ya en este tipo de actividades continuamos seguimos recibiendo el compañero también de la esperanza con estos lindos cheles que llaman muchísimo por supuesto bastante grandes estos novillos bueno esas imágenes ahora que usted ve ahí viene también de la comunidad de la esperanza de Tarra Azul bueno bueno porque bueno son bastante blancos como ustedes pueden ver en imágenes entonces llaman bastante la atención bueno que también se ven bastante jóvenes Henry Mora recibimos de la comunidad de la esperanza a don Henry Mora vamos aplauso a don Henry que nos acompaña esta mañana le recordamos que no se vayan para la casa porque tenemos que se construyeron hace poco tiempo para este fin pues están siendo realizadas por los estudiantes de la escuela León Cortés Castro aquí de San Marcos de Tarra Azul así que si usted va a venir a comer recuerden que la cocina se encuentra en el parque de San Marcos de Tarra Azul específicamente al frente de lo que es el templo católico se montaron en la carreta don Edgar Vargas don Edgar Vargas también nos acompaña desde el rodeo de Tarra Azul vamos a tratar de hablar con él un momentito don Edgar ¿cómo está? bien bueno hablamos un poquito de esos bueyes que nos acompañan hoy bueno son criados ahí en un potrerito que tenemos y yo hice la junta y yo los amancé ¿cómo fue ese proceso? bueno es lento pero ahí vamos poco a poco bueno es importante también rescatar ese tipo de actividades ¿verdad? y fomentar también a los jóvenes sí, sí es muy bueno no perder esto aunque es difícil ya a la gente no le gusta ¿cuántos años tiene? como año y medio cada los dos muy bien muchísimas gracias don Edgar lo dejamos para que continúen con el trayecto de estos desfiles de bolleros de San Marcos ¿de dónde se puede el cartazo y ¿a dónde? no el villano grande no es del villano grande vamos a ver ¿de dónde viene María del Carmen? rápido se llega el premio de Cartago sí pero ¿de dónde? exactamente ¿de dónde? están tratando de adivinarte a dónde nos acompaña esta señora que es de la provincia de Cartago no es de esta vez bueno nadie se lo ganó viene desde la Lima de Cartago fuerte el apoyo desde la Lima de Cartago esta señora y que bueno que también llama muchísimo la atención cuando las mujeres participan en este tipo de actividades vamos a tratar de conversar con ella hola muy buenos días ¿cómo están? bien gracias bueno comentanos un poquito de estos bueyes y cómo inició en todo este mundo de los bolleros ¿cómo inició en este mundo de los bolleros? empezamos con un bueycito pequeñito y nos fuimos haciendo de más grandes y más grandecitos y ahí vamos ¿te amasó a ellos? apenas estoy amasando porque apenas tiene como tres días de estar en la casa ¿y el proceso es lento? ¿perdón? ¿el proceso es lento? sí, es lento sí cuesta bueno y que llama muchísimo la atención que también las mujeres se involucren en este tipo de actividades que a veces es un poquito difícil ¿verdad? sí, claro ¿qué les diría usted a esas mujeres que les gusta eso y que tal vez no se atreven? que es muy bonito bueno, es algo que es muy familiar ¿verdad? ahorita por el momento no andamos con los chiquiteños ¿verdad? pero es muy bonito es una tradición muy bonita que esperamos no se termine ¿verdad? hay que seguir adelante y le digo a las mujeres es muy bonito no solamente es trabajo de hombres sino de mujeres también bueno, muchísimas gracias la dejamos para que continúen este desfile y bueno, como lo decía también invitando a las mujeres que les gustan este tipo de actividades que las puedan realizar y que también se defienden bastante bien en este tipo de actividades atención ahora sí ahora sí bueno, recordarles que nos encontramos desde San Marcos de Tarazón celebrando el Día de San Isidro Labrador a la persona que me diga de dónde viene esta hermosísima Junta de Güemes es el señor siempre su compañero Navarro vamos a ver bueno, este señor que ustedes ven en imágenes también nos ha acompañado Wilfrido con estos animales tan imponentes Don Wilfrido Navarro Don Wilfrido Navarro vamos a ver ¿qué me deja? no, no se mete no, usted no vale usted no vale ¿de dónde viene? bueno, y es que hoy también están realizando un tipo de actividad donde las personas las personas deben adivinar ciertas características o al menos de dónde viene alguno de los golleros que nos acompañan yo eso precisamente lo que están realizando en este momento están consultando desde dónde nos acompaña Don Wilfrido Navarro Don William Navarro viene desde Don William Navarro fuerte el aplauso él viene desde Pérez de León como usted escucha bueno, es parte también de las actividades que están innovando en San Marcos de Tarra Sur vamos a hablar con Don William Navarro a ver que nos hable un poquito de estos animales tan bonitos llamativos Don William ¿cómo está? bienvenido bien, bien bienvenido bueno, muchas gracias por estar aquí bueno, cuéntenos un poquito sobre estos animales ellos son como que raza Nelor y ellos son un poquito delicados pero ellos para trabajar son muy buenos ¿cuántos años tienen? tres años también llama mucho la atención lo que utilizan en el cacho ¿cómo se llama y por qué? Perillas ¿y es como de belleza o tiene algún fin? es como un lujo como un lujo sí y que ellos no se rayen entre ellos bueno, ¿y desde cuándo está en esta actividad de los bollejos? desde que era niño y muchos años ya importante también llamar pues a las personas jóvenes que se interesen por ese tipo de actividades no se pierda esto yo guarde porque no sé la juventud como que agarró otro camino y bueno eso es parte de eso mismo hay que enseñarles por ahí vienen mis hijos allá atrás y ya viene uno chiquitico ahí viene con 11 años tiene y él anda con bueyes también ya y mi papá a mí me enseñó esto y aquí estoy el de Pérez nos acompaña ¿verdad? sí, claro que sí y que le ha parecido la zona ya había venido anteriormente me imagino hemos venido bastantes veces aquí nos gusta venir aquí la gente nos trata muy bien muchísimas gracias don William gracias a ustedes bueno, estos animales tan bonitos que tenemos que nos acompañan desde Pérez Celedón bueno y por aquí también tenemos una yunta desde Pérez Celedón que también nos acompaña desde allá y vienen a compartir con nosotros estos lindos bueyes que por supuesto llaman muchísimo la atención y bueno también nos traen buenos chiveres anonas y plátanos maduros también por ahí tenemos para que nos traigan de los santos usted si está en casita por favor puede volver y venir darse la vueltita por aquí venir a disfrutar de estas actividades porque las actividades todavía no terminan recuerde que ahora usted ya lo que es esta ovación pues estará realizando el bingo millonario aquí en este sector también donde nos ubicamos al frente del Tempo Católico de San Marcos de la Raza y estos gemelos miren idénticos vamos a parar porque esto es algo que hay que observarlo no todos los días no todos los días tenemos la oportunidad de tener acá en San Marcos de Tarrasú esto que ustedes pueden observar es Enrique Navarro Enrique Navarro y ustedes saben desde dónde vienen bueno el de Pérez Celedón también Pérez Celedón bueno don Enrique Navarro de Tarrasú que nos desease anteriormente don Willa que también nos acompañaban ahí está también hay una muestra de ello acá se puede observar en San Marcos de Tarrasú cortesía de don Enrique Navarro de Pérez Celedón muchas gracias por venir un gran esfuerzo un gran sacrificio y eso solo se hace con pasión por lo que se hace pasión por lo que se hace eso es lo que nos demuestran estos bolleros de la zona sur de Costa Rica tenemos también unos hermosos bueyes pero también una hermosa carreta que por supuesto es el complemento perfecto para estos lindos animales que nos acompañan hoy desde Pérez Celedón y también por supuesto se ha llamado a la juventud también que se ha involucrado en este tipo de actividad que anteriormente pues estaba tal vez un poco en el olvido pero que conforme ha pasado el tiempo se ha empezado a retomar principalmente para aquellos jóvenes y bueno aquí también tenemos unos bueyes desde el sector de San Carlos y esta parte de la esperanza que también nos acompaña hoy en estas actividades tan bonitas a las personas a las personas que se les entregó un tiquete a los que traen mascotas luego de la ovación vamos a estar haciendo la rifa de Veterinaria Mundo Animal cortesía de Celedón y Mafio todo en concentrados Veterinaria Mundo Animal local contigo a la Universidad Central acá en San Marcos de San Marcos y el patrón de los agricultores y bueno que ya vamos a recibir solo que nuestra zona realiza la actividad de lo que es la agricultura que es sumamente importante así que aquí se celebra la comunidad de Tobosy atención la gente de Tobosy siempre es también presente de San Marcos de Tarrazul recibimos al señor Juan Fallas Juan Fallas de Tobosy bueno aquí tenemos otro bollero también de la parte de Tobosy miren también estos son de Cartago sandías también las papás que se parecen a Chiveres pero son sandías dicen yo no sé bueno curioso porque muy bien recordamos Chiveres pero dicen que son sandías el chanchito ahí está mire está posando lo vieron ahí estaba posando también gran cantidad de personas ahí está ahí está el cerdito ahí está el cerdito cuánto pesa ese cerdo apuéntese cuántos kilos pesa el cerdo se lo puede llevar hoy para hacer los chicharrones bueno ahí está y pues nos hace pasar un domingo bastante diferente en familia continuamos con la gente de Tobosy de Cartago con la parroquia de San Marcos la gente de Tobosy miren bueno por ahí tenemos ojo de agua tenemos más personas que nos acompañan fuera de nuestra zona y también por ahí podemos observar un búfalo que también nos acompaña que nos trajeron para desvitarnos en el San Marcos de San Marcos de San Marcos de Ojo de Agua de León Cortés ahí está miren León Cortés bueno esto bueno esto viene presente acá también el cantón de León Cortés que también vinieron a compartir el otro lado pues un búfalo que también viene de este sector recordamos que estos productos que vienen en las carretas ustedes que ambos animales ante los bueños como los búfalos son muy utilizados para trabajos pesados en las fincas son realmente pues bastante fuertes y ayudan muchísimo los trabajos de café como se utilizaban anteriormente y atención recibimos también estos son de Tarrazuel de Tarrazuel vamos a recibir y saben que todavía se utilizan para esta ciudad de San Pedro de Tarrazuel al señor Carlos Rojas San Pedro de Tarrazuel es don Carlos Rojas desde San Pedro de Tarrazuel con estos lindos huelles pintos con estas pintas tan características que los hacen bastante llamativos y bueno también bien imponentes porque son bastante grandes como usted podía ver en imágenes bueno ahí ustedes como pueden observar todavía faltan bastantes bolleros que desfilen aquí por el San Mar es justamente el frente del templo católico y ya dentro de pocos minutos vamos a prenderlos por aquí bueno por ahí vemos que apenas están bastante pequeñitos me imagino que lo están empezando a avanzar a pesar de que son animales bastante inteligentes y que son bastante llipaderos nunca los ha fallado aquí está desde Tejar de Cartago otro señor nos acompaña desde Tejar de Cartago Don Jorge Quirás que nos está acompañando por esta pequeña tienda de bueyes mil colonias participe participe colabore bueno algo muy sencillo con lo que puede colaborar con nuestra parroquia por ahí el siguiente darles que en este sector antes de que lleguen específicamente al centro del templo católico al frente del templo católico están entregando un reconocimiento de parte de Cope Tarrasú y también de parte de la parroquia de San Marco de Tarrasú que nos acompañan esta mañana recibe ahí un regalito cortesía de la parroquia cortesía de Cope Tarrasú RL muy bien bueno y contened que el clima pues se ha refrescado bastante el inicio estaba muy 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 bien pero ya el clima se está refrescando bastante así que las personas pues nos están acercando más nuestra fiesta dedicada a San Silvio y aquí tenemos este señor que también nos acompaña al sector de Casamata sobre allá en el norteamericano usted que me está escuchando ¿cómo colaboramos? apuntándose al cerdo tan fácil mil colones se apunta al cerdo recuerden que a las 2 de la tarde está el vinco de millonario se realiza mil colones mil colones y apunta también también la gente que no nos falta que puede faltar acá en la ovación de San Isidro Labrador también la gente de Santa María de Dota recibimos a Don Gerardo Mata bueno y como veíamos también nos acompañan personas de Santa María de Dota como es en este caso pero también de Leo Cortés por supuesto que de Tarnasú pero también nos acompañan bollar de diferentes partes del país veíamos que venían desde Pérez Celedón desde diferentes partes de Cartago así que por supuesto agradecerles por acompañarnos en esta linda actividad que realmente les de aplaudir todas estas personas que siguen manteniendo viva lo que es la tradición y el trabajo con bollar bueno y que también ese tipo de actividades se prestan para que niños familias compartan y se puedan subir en estas carretas y también desfilar en esta ovación y por supuesto que también recibir el agua bendita y la bendición del Padre en este caso del párroco Luis Florinés obsequiando a la parroquia San Marcos Evangelista 100 matas de almacigo Obata con Carlos Calvo es un obsequio para la parroquia que la persona que quiera 100 matas de almacigo se están vendiendo para nuestra parroquia vamos a recibir también desde mata de caña al señor Carlos Fernández y señora nos acompañan en este momento don Carlos Fernández desde mata de caña y viene con varios chiquitos y también con su señora esposa bueno y es que posterior a que termine el desfile de bolleros también hay diferentes caballizas que también van a desfilar por este sector por supuesto que para recibir la bendición y el agua bendita que está repartiendo el párroco por seguridad bueno vienen dos es el señor don William Solís por ahí tenemos al señor William Solís que nos acompaña desde el cerral de León Cortés y bueno también nos acompaña siempre en este tipo de actividades por ahí tenemos los bueyes y también su carrete y posterior viene don Germán Picado desde San Pablo de León Cortés que también están aquí compartiendo con nosotros unos animalitos pues bastante jóvenes ya ya casi tenemos aquí con nosotros la próxima yuda de bueyes para hablar un poquito también de los siguientes bueyes y que el bollero también nos acompaña de San Pablo de León Cortés también de la familia Picado por ahí los señores que también nos acompañan y nos acompañan bueno y es que ese tipo de tradiciones que siempre se mantienen en la familia y ahorita lo veíamos con la familia Picado que se trasladan de generación en generación y lo siguen manteniendo que es sumamente importante como lo decía anteriormente mantener ese tipo de actividades de lo que es la crianza y el manejo de los niños y es que esta mañana también nos ha acompañado a los bolleros de Santa Cruz de León Cortés y por ahí tenemos el siguiente participante que también es de esta comunidad con Dalí Núñez Santa Cruz miren ustedes el de nuestra zona fuerte aplauso la gente de Santa Cruz la gente de Santa Cruz que siempre nos acompaña fuerte aplauso a la gente de Santa Cruz no los escuchas a Marcos fuerte fuerte aplauso cortes por ahí por ahí tenemos también que trae dos yuntas de huevos y continuamos con la gente de Santa Cruz la gente de Santa Cruz siempre bienvenidos a la parroquia San Marcos evangelista reciben también el obsequio cortesía de Cóns criando y que también estarán manejando pues esta mañana y que también llama la atención pues por supuesto los niños que vienen en la carretita como lo decía pues llama muchísimo la atención de las personas que participan en ese tipo de actividades y que reúnen a gran cantidad de familias y visitantes por supuesto seguimos con Santa Cruz ahí viene de Santa Cruz nunca falta nunca falta bueno y continuamos con muchos años los visitantes de Santa Cruz de León Cortés la gente de Santa Cruz de León Cortés y vamos a recibir a todo un señor Don Héctor Gamboa de Santa Cruz de León Cortés Don Héctor Gamboa por ahí lo tenemos con su yunta de huevos bastante mejor por ahí tenemos las yuntas de Don Héctor Gamboa vamos a tratar de hablar con Don Héctor Don Héctor ¿cómo está? Mucho gusto bueno hablemos un poquito de estos huellitos que nos trae esta mañana ellos tienen un año aproximadamente ¿qué razas son? Brahma un Brahmita están empezando un año tienen bueno eso le iba a preguntar ¿y desde cuándo está en este mundo de los bolleros? ¿yo? sí señor desde que nací seguro tengo 62 años de andar en Nueva York ¿cuántas yuntas han tenido en estos años? imagínese usted cuántas puede haber tenido nunca las llevé de cuenta pero sí he usado bastantes yuntas ¿cómo es el proceso para manejarlos para que ellos le hagan caso? hay que irnos tomando desde pequeñitos como están estos todos los van tomando que ellos anden atrás de uno sin arrea ni nada después ya empieza uno con yugueta luego con el yugo ¿a él todavía entonces no le ha puesto ni yugueta? ni yugueta no ¿cómo queda? ¿ya se lo puede colocar? ya se le puede colocando porque ya esos están muy mansos usted ve que ellos ya no hacen nada entonces ya fue estado así empieza uno a ponerle la yuguetica un mensaje don Héctor para esas personas y jóvenes que a veces pues dejan de lado ese tipo de actividades tan bonitas yo invito principalmente a los jóvenes que se metan en el mundo de la bueyada porque ya nosotros ya vamos ya vamos saliendo muchas gracias don Héctor lo dejamos para que continúe con estos bueyes como usted lo decía bueno que apenas estaban empezando pero que ya como usted ve ya están bastante mansos bueno aquí tenemos también estos bueyes ya un poco pues con más experiencia por supuesto desde Canet que también lleva muchísimo la atención ok viene cojalillo cojalillo decantado claro y acerrí vienen los dos juntos y acerrí bueno y la siguiente yunta es desde corralillo de cartago estos animales blancos tan grandes tan importantes que nos acompañan esta mañana como lo decía desde corralillo de cartago se llevan los aplausos de los visitantes bueno y es que como lo contaba don Héctor el proceso de amansar estos animales es todo un proceso ¿verdad? se inicia con lo que es una cuerdita después con el yuguete después con el yugo posteriormente pues también se le coloca lo que es la carreta o pues algún medio ¿verdad? para que ellos hagan alguna carga en específico pero por supuesto que todo es un proceso que deben llevar de muchísimo tiempo bueno y esta yunta que veíamos es pues la última de esta mañana mañana vamos a hacer aquí un espacio para que pues también pasen los caballistas que nos acompañen esta mañana porque como lo decía al principio también nos acompañan estos caballistas de diferentes partes de nuestra región que también como es tradicional forman parte de este tipo de ovación vimos a los animalitos a los perritos a las mascotas después posteriormente vimos a los balleros y ahora a los caballistas que también se hacen presentes en esta actividad que entre pocos minutos ya finalizaría bueno y también la música que usted escucha en el fondo es gracias a la simagruna la columbia de San Pablo de León Cortés que desde antes por supuesto de iniciar este desfile pues estaba armonizando un poquito y amenizando lo que es esta actividad que pues como lo decía pues ya casi finaliza con el cierre de estos caballistas que tenemos en imágenes bueno y como lo decía nos acompañan de diferentes partes de nuestra zona de nuestra zona de nuestra región así que por supuesto agradecerles por participar en estas actividades tan bonitas bueno recordarles que mañana también hay otro desfile de bolleros pero en el sector de la cima de Dota para aquellas personas que también les gusta este tipo de actividades se puedan acercar y disfrutar de este desfile de bolleros que pues ya es bastante conocido y que atrae muchísimos bolleros de todo el país así que ojalá también se puedan acercar bueno y como siempre es tradicional al finalizar pues cada ovación pues pasan los carros particulares buses camiones vagonetas verdad que deseen también que el padre les dé la bendición con el agua bendita entonces eso es ahora lo que tenemos en imágenes precisamente bueno y para cerrar vamos a hablar un momentito también con el padre Luis sobre este tipo de actividades padre ¿cómo estás? buenos días pura vida pura vida pura vida pura vida bueno ya casi finalizando lo que es esta ovación pero bueno importante la gran cantidad de personas que nos acompañaron también fuera de la zona sí así es ya esto es una tradición de que ya va más allá de los de nuestra zona de los santos de Pérez Ceredón de Cartago de San Parado en fin hay de varios lugares que después nos están visitando para colaborar en esta actividad bueno importante también el llamado verdad para que las personas la celebración de San Isidro Labrador que bueno que aquí la mayoría de personas se dedican a lo que es la agricultura sí así es esta figura de San Isidro Labrador ha sido cada vez tiene mucha más devoción y más gente que le siguen personas que quieren invitarle a él y ponen su confianza en Dios Todopoderoso para que pues que las tierras sigan produciendo como la hacía producir San Isidro Labrador padre importante también informarle a todas las personas en casita que todavía hay muchas actividades con aquí sí así es todavía sigue ahora estamos con el remate estamos todavía ahora con la terminado no solamente con los vehículos con los carros vehículos que pasan ahora y después tenemos a las 2 de la tarde el bingo el bingo de Labrador que lo tenemos aquí pues a beneficio para la misma parroquia y el próximo viernes el gran remate ganado en los hermanos del Corrado y el hermano Calderón perfecto bueno muchísimas gracias padre bueno con mucho gusto que me las bendiga y gracias por bueno muy bien y yo aquí a la par del padre y párroco bueno gracias padre ya me echó el agüita bendita nosotros nos despedimos por supuesto siempre agradeciéndoles su compañía y recordarles también nuestra edición de notifición mañana a partir de las 6 de la tarde hasta luego gracias el servicio y transporte los ingredientes listos porque deliciosas recetas están por preparación